...está lista para dar sus clases en línea en esta época, así que vamos a ver si ella ya está preparada. Profe, nos escucha, nos ve, nos oye, nos siente. Hola, 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 aquí, a ver, vamos a ver, vamos a conectarnos, a ver si los chicos se van conectando. A ver, mis alumnos. Ay, ahí vemos, muy bien, se está conectando todo. Ay, aquí mi retorno no veo. Ahí está, ay, Ronnie Cox se conectó. ¡Ay! Muy bien, ahí vemos que se nos van conectando. Davidchito, Dani Dueñas, muy bien. Gracielita la Lindota, muy bien. Gracielita, bienvenida a clase. Uy, Ronnie Cox se conectó. ¿Este volvió o qué fue? Ah, no, abandonó la conversación. Ah, ya. No. Parece que se equivocó de curso. A ver, ¿quién más va llegando? Ernestito Moreno llegó. Ahí está, Fermicito del WhatsApp. Muy bien, a tiempo llegó Fermicito porque su padre se para quejando y hablando huevada. Bueno, parece que ya estamos todos en línea, ¿no? Estamos todos, profe, acomódese que comenzamos. Ay, este Fermicito y sus cosas que chatea. Así es, profe, la veo a todo color y en HD. Muy bien, el restito me gusta eso. Ay, el nuevo se conectó. ¿Este es Sergio o el Andrés? ¿Cuál es? ¿Cuál de los nuevos es? Bueno, ya no importa. No llegue tarde, joven, porque si no, no voy a entrar a la revista, le digo. Bueno, vamos a ver, porque andan con las pruebas y reprobando. A ver, ¿quién me quiere decir algo? Angeliquita. Ay, Angeliquita, ay. Angeliquita, profe, ¿puedo ir al baño? Ay, Angélica, todo el tiempo con usted. Miércoles, que jode. Baño aquí, baño allá. Controle su vejiga, niña, está en su casa. Por último, vaya al baño y sigue conectada, hombre. Ay, bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase de matemática. Esto va a ser vía online, así que vamos a empezar la clase de matemática. Espero que todos hayan hecho sus tareas. ¿Qué dice Graciela? Ay, ya tengo problemas, no necesito más. Ay, esta Graciela, tú, puro problema. Tú eres el que te da problemas. Anabel se la chuñó. Ay, para variar a esta chica, siempre chuñándose hasta las transmisiones, se la chuñea. Hasta de las clases de inglés se la chuñó. Bueno, a ver, vamos a ver cómo andan sus clases de inglés. Entonces, no recibí las tareas de lenguaje, quiero decirles. Fermín, esta es su tarea, no la entiendo. A ver, ¿cómo es esto? Le dije que armé una oración y me puso, si la pelota no entraba, era gol. ¿Cómo es esa oración? A ver, dígame, ¿cuál es el sujeto? Y el sujeto es el que patea la pelota. Ay, este fernocito me va a sacar canas verdes, Dios mío. Ay. Bueno, ya. A ver, Ernestito. Dígame, ¿cuáles son los doce apóstoles de Jesús? Ya que estamos en religión. A ver, ¿qué dice Pedro Santiago, el anciano Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago? Pero ahí hay once, ¿cuál es el doce? Ay, el doce es Oriente Petrolero, profesora. Ay, este... Ernestito y se ríe. Ay, cada cosa que dicen. Bueno, está bien. Ahí. Terrible, Ernestito, ya saben. Son los peores online, chicos. Cuídense. Ya vamos a terminar nomás la clase realmente con ustedes, realmente. No se puede hacer nada, ¿ya? Dígame, por favor, todos lávense siempre las manitos con agua y con jabón. No se olviden del alcohol en gel, ya chicos. Vamos a terminar nomás la clase online porque no se puede con ustedes. Cada burrera que hablan hasta en las redes. Y dejen de tergiversar las cosas.